Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento Y hoy vamos a estar reaccionando a Woz Este es el segundo video de estos 3 videos que estoy haciendo Vamos a reaccionar a Woz en 2017, 2018 y 2019 Enfrentándose al asesino Y ahora vamos a ver Woz vs. Asesino 2018 Vamos a ver que onda Lo merezco, desde chico vengo haciendo free El año pasado me fui a tu país Puede ser, no me fui muy feliz Pero ahora estoy en Argentina, Mauricio, me toca a mí Y lo sabe la gente, lo sé yo porque hace tiempo lo tengo presente Desde que era chico recorrí cada vagón Y hoy traigo la esencia del quinto escalón Presente Y también de cada plaza De cada persona que no escucha en la casa Yo voy a ganar porque juego la dentadura Y porque hago que en mi país crezca toda la cultura Lo que me gane un cara dura Que dice que me gana pana y no me clava una Yo estoy por acá porque tengo claro mi raíz Porque tengo a la gente viendo y la quiero hacer feliz Pero primero y principal estoy yo Y mis amigos Porque eso es obvio Hoy estoy acá con mi insignia Argentina la dedico Ustedes son mi familia Porque tengo el ritmo Porque represento este elemento dentro del hip hop Porque lo merezco Porque crezco No sé por qué lo hago Yo solo lo demuestro Muy buenas tardes Argentina Tiene razón Estuvo por allá por mi país Estuvo compitiendo en la campaña de MCS La primera lección de las campañas de MCS No hagas promesas que no puedas cumplir Porque mira el flow que cuello Yo lo que hago es que cuando hago rap me estrello Se ve que tienes el apoyo del pueblo Lástima que en estas elecciones solo votan ellos Por eso es que le rompo el cuello Que me ello ya viene ya con este ex hijo rotundo De México para el moribundo nauseabundo Cuando andabas en los parques Mientras yo estaba en el mundo Por eso es que en un segundo ya te dejo Porque aquí ya viene con estilo más complejo Mira aquí ya pueblo argentino Si van a votar por Mauricio Que sea Mau el asesino Porque el otro no les cumple Porque el otro solo les interrumpe Y mira que desconoce Voy a hacer que vuelva como el tiempo El dólar a once Este candidato es un iluminati Este candidato es el que le va a dar gratis Él se hace del pueblo Pero papi Saben que eres un hijo de Macri ¡Tiempo! En 3, 2, 1 Otra vez el voz en la final Dale grita en su nombre Así no se me pone mal Pero yo soy bicampeón internacional No eres que me ha metido como cebolla mundial Cebolla te evapora Yo soy una cebolla Si me cortas llora ¡Uuuh! ¡Pelá, pelá, pelá, pelá! Esto se puso re picante Acá le dio pa, pa, pa Tomá, el hijo de Dios ¡Pum, pum! Che, no, muy bien acá el asesino Bien, bien ahí Nada, jugó este banco a full Pero acá te vio fuerte el asesino ¡Tiempo! 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 Otra vez el voz en la final Dale grita en su nombre Así no se me pone mal Pero yo soy bicampeón internacional Tú eres que me ha metido como cebolla mundial Cebolla te evapora Yo soy una cebolla Si me cortas lloras Si, si te corto lloras Pero si te pongo la pistola Te llegó la hora ¡Ay! La rima está a Miami Me pone la pistola Santa Ficha de Cobani Si, yo la mando hasta Miami Le saco la pistola Y va llorando con su mami ¡Oh! Lloro con mi madre Que está viendo en vivo Cómo me vuelvo padre Si, cómo se vuelve padre ¡Oh! ¡Bien, buddy! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Estás diciendo que yo me vuelvo padre Porque te golpeo Y llevamos la misma sangre Eso está muy bien Tenemos la misma sangre No el mismo nivel ¡Oh! No me gustó como resolver lo del padre Medio violento Pero yo hubiera usado otras palabras Que rimen con Arde 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ya viste que no era ninguna amenaza Cumplí la promesa Te estoy matando en casa Sí Pero yo le doy masa Le demuestro que el nivel de los pibitos de la plaza Los pibitos de la plaza Los que las competencias grandes siempre fracasan Dice que yo fracaso Estás robándose la clase ¡Bien, bien, bien, bien! Eso que se acabase Él empezó la rima Yo terminé con la clase Está con la clase Y está comprobado Fuiste una mierda en este round Te quedas reprobado Sí Vos poneme insuficiente Que ya salí campeón Lo sabe toda la gente ¡Tiempo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasa? Que yo pierdo si le di una lección Díganme ahora ¿Quién siente la presión? Sí ¿Quién siente la presión? Esto es el karma en su máxima expresión Yo aprendo el vínculo Por favor hermano Vas a quedar en el círculo ¿Quién siente la presión? Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título Dice que me gana Yo no lo escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda Esta gente Se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia Entre mi país y el culo Estuvo muy buena Pero eso estuvo muy bueno Vos sabés que es así Es así Somos así La diferencia Te la digo Nena Es que en mi país A mí Si me gritaban Rimas buenas Y mira Qué pena Ya batallé Con cinco mil Diez mil No será un problema Diez mil No será un problema No sabes lo que te espera Diez mil No son problema Si le pego en la pera Pero soy uno solo Y lo mando para afuera Y no solo Lo mando para afuera De verdad Esa rima Debe ser gritada Si me ganó Diciendo chocolatada Obvio que te van a aplaudir Cualquier pendejada Esa rima Se fue escrita Tengo este flow Y lo pongo dinamita Otra vez Te está temblando la colita Deja de llorar No batalles Como niñito Si Mira qué decía Ahorita Ya hace poesía A las mujeres Ofendía Y no que las defiendes Eso es hipocresía Yo no me ataco a las mujeres Tengo ritmo Hijo de puta Porque tengo los poderes Vos también perdiste No te acordás Dijo Hoy vos ya me ganó Se fue corriendo para atrás Yo no me corrí para atrás Porque estoy en tu ataúd Mira cómo hago gritar A toda la multitud Dices como niñita En la Red Bull Hermano Conozco niñitas Que tienen más huevos que tú Si le bajó lo que yo O como anito negro Igual te cabió Esto te desespera Acá no importa el género Sino lo que genera Lo que genera Es el malcapasos Yo vengo a darte Un mal paso Pensabas que iba a ser Mi fracaso Hago llorar a tu casa Esto es el maracanazo ¡Diez! ¡Diez! ¡Ruido! ¿Están listos para saber Quién es el próximo campeón? ¡Diez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Sico! ¡Fatro! ¡Ses! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! Pensé que había perdido también en esta Si, que bien que ganó Woz, boludo, no lo puedo creer Que bien que ganó Woz Igual, no sé, la verdad que Asesino, loco Ah, te banco, boludo Estuvo re zarpado Yo creo que los dos tienen un nivel excelente Es más, no sé si tendría que haber ganado Woz en esta Pero, tema, Woz tiró una Te cuestan, ¿entendés? Y Asesino tiró un par que golpearon fuerte Pero no sé, igual me gustó También en México me parece que tendría que haber ganado Woz Acá, no sé, acá estaba bastante igualado el tema Pero en México me pareció que tendría que haber ganado Woz Porque tampoco los dos se dijeron muchas cosas Pero el primer round de Woz fue terrible Esto fue la segunda reacción Ahora, falta la tercera La tercera reacción Primero, bueno, les agradezco a todos ustedes por estar acá atentos, escuchando Bancándome todos estos minutos De mierda Y ahora, si quieren ver la última reacción a Woz Vamos a ver la El 2019 que se enfrentó contra el Asesino de vuelta A ver qué pasó en el 2019 Vamos a ver Pero ustedes se van a otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video